El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, puso de manifiesto el papel de la República Popular China en Naciones Unidas. El canciller chino repasó las contribuciones de China durante la conmemoración de la restitución del escaño legítimo del país en el organismo internacional. Wang Yi hizo un repaso a las contribuciones de China a lo largo de las últimas cinco décadas en áreas como las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU, la reducción de la pobreza global, la iniciativa de la Franja de la Ruta y la lucha contra el cambio climático. Wang aseguró que el mundo se encuentra en una encrucijada histórica y que es importante construir un consenso en seis áreas. La protección del multilateralismo para salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales. El fortalecimiento de la cooperación antipandémica para construir una línea de defensa en favor de la vida y la salud. La priorización del desarrollo para promover una prosperidad global común. La promoción de la apertura y la inclusividad para desarrollar una economía mundial abierta. La mejora de la gobernanza climática para construir un mundo limpio y bello. Y el aumento de los intercambios y el aprendizaje mutuo para promover el progreso de la civilización humana. CGTN en español.